Viaje a Uruguay, le cuento a mis amigos, a mis conocidos, a mi familia y me dicen que presentan. Y no sabía bien que contestarles. Quiero que me ayudes y que le podamos contestar a mis conocidos y también a la gente que ve Routier a que vinimos a Uruguay. Bueno, bienvenidos primero. Es un placer contar con ustedes, que nos acompañen. Vinimos a Uruguay a profundizar un concepto que la marca inauguró con 3008, que siguió con Traveler y que es el inicio del futuro de Peugeot, que son las asistencias a la conducción como una de las manifestaciones o de las expresiones de la marca por poner al hombre en el centro y poder adaptarse a sus necesidades. Durante mucho tiempo fueron tipages de suspensiones de referencia, puestos de conducción, en algún momento con esos parabrisas grandes o esas posiciones dominantes de la ruta, hoy día revolucionado a través del i-Cockpit en su tercera generación. Y las ADAS, que son las asistencias a la conducción o determinado nivel de automatización en algunas funciones del auto, para poder ofrecer un poco más de confort, de seguridad y de practicidad. Me quedo con una frase cuando fuimos a la presentación en el 3008, justamente al sur de nuestro país. Me quedé con una frase que ustedes dijeron que era el auto quizás más cercano al auto autónomo que había en nuestro mercado. Me gustó mucho esa frase. Sin embargo, ustedes ahora están presentando, o anticipando más, presentando una evolución de eso. Contanos un poco más hacia dónde están yendo, qué nos están mostrando ahora y qué vamos a probar también. Mira, básicamente el nivel de automatización en el mundo del auto, que empezó hace relativamente poco, a diferencia de lo que pasa en la industria aeronáutica, que tiene casi un siglo de historia en automatización, tiene distintos niveles y esos niveles van de acuerdo al grado de participación que tiene la persona. Tienes desde algo mucho más moderado hasta el vehículo totalmente autónomo, que es algo en lo que estamos trabajando y que en algún momento se va a convertir en realidad. 3008, 5008 tienen un grado de automatización de determinadas funciones, que como te decía al principio, mantienen al hombre en el centro, es decir, que todavía requieren la injerencia y la participación de las personas, como ocurre en la industria aeronáutica, en las que determinadas funciones, por más que el avión las pueda hacer solas, necesitan la presencia no de uno, sino de dos personas en la cabina para poder controlar y pilotearlo. Creo que es la primera vez que yo por lo menos me voy a subir a un vehículo y que voy a confiar a pleno, si ya pasivamente he manejado vehículos que frenaban solo, tienen ese freno automatizado, ¿cómo es la prueba que vamos a hacer con Trailer, con 5008 creo en este caso? Y también que me cuentes un poco del estacionamiento asistido que vamos a formar parte. Bueno, hoy ustedes van a poder experimentar cuatro de las ADAS en este circuito cerrado, con condiciones de seguridad para que todo funcione muy bien. La primera de las ADAS que van a experimentar se llama Vicio Park, que es parte de las ayudas al estacionamiento, tenemos como tres niveles, Vicio Park 1, Vicio Park 2, la que van a experimentar ustedes es Vicio Park 2, que es decir, es una reconstitución de la vista periférica del auto, es como si tuvieses una cámara, es como si tuvieses un dron volando arriba del techo del auto, que te permite que las maniobras de estacionamiento se hagan con un altísimo nivel de precisión. También tenés una cámara atrás y otra cámara adelante que funcionan, incluso en el caso de la cámara delantera, hasta 20 kilómetros por hora en marcha hacia adelante, es decir, que las maniobras de estacionamiento, cuando las hace el conductor, realmente se convierten en algo muy seguro y muy confiable. Además, estas ADAS, que es dentro del grupo de ayudas al estacionamiento, tienen lo que denominamos City Park, que el City Park te da la posibilidad de delegar en el auto todo lo que es la gestión del volante en la maniobra de estacionamiento, vos solamente te tenés que ocupar de la motricidad, es decir, del acelerador y del freno, cumpliendo con las consignas que requiere el sistema para que funcione, elegir el tipo de maniobra que querés hacer, si querés estacionar paralelo o a 90 grados, tenés que indicar con el guiño hacia qué lado querés hacer la maniobra y después hacer caso a lo que te dice el auto, frenar, poner la marcha atrás y dejar que el auto lo haga. Esa es la primera de las pruebas que van a hacer. Después van a experimentar otras dos ADAS, una es el control crucero adaptativo con la función Stop, que el control crucer lo que hace es, una vez que vos elegiste a qué distancia querés circular del auto de adelante, elegís la velocidad y el auto va trabajando sobre los frenos para poder mantener esa distancia incluso hasta la detención total del auto. Otra de las ADAS que van a poder experimentar es el detector de ángulo ciego, que lo que hace es advertir al conductor la presencia de un auto en alguna de las zonas en las que los espejos retrovisores no alcanzan a detectar. Esto funciona con los captores laterales, con los medidores de espacio disponible que usás cuando vas a estacionar y lo que hace es encender un testigo luminoso en el espejo. Si así todo, vos venís y el auto detecta los carriles, venís con el control crucero adaptativo puesto y querés ponerse el guiño para cambiar de carril y si hay un auto en esa zona vas a encontrar una pequeña resistencia en el volante que te va a indicar que tenés algún riesgo potencial dejando por supuesto a vos como conductor la posibilidad de que puedas definirlo. Y finalmente la última prueba va a ser el frenado automático de emergencia, lo van a probar sobre Traveller 5008 y 3008. En el caso de Traveller van a probar el primer nivel que es el frenado automático de emergencia urbano, es decir que esto es a baja velocidad y en 5008 y en 3008 ya van a probarlo a media y alta velocidad. Básicamente lo que hace este sistema con la ayuda de radares multifunciones y de cámaras es detectar un obstáculo fijo o en movimiento y en caso de que el sistema detecte que no hay movimiento sobre el volante, no hay presión sobre el freno o no hay aceleración o desaceleración brusca, entiende que es una distracción y va a aplicar máximo poder sobre el freno para evitar el accidente o bien para minimizar la velocidad y minimizar los daños. Perfecto, gracias Rodrigo. De nada.